Aquí iniciamos señores, agarramos pareja El Poderoso en Movimiento TV Cumbia, huepa, huepa Con la voz del Mr. Jockey Y que suene la bomba Uno chungi, huepa, uno chungi, huepa Chungi, 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 chungi Huepa, huepa Los mozos, mozos, hoy los mozos, mozos Sale, sale, y este que es el sabor Toda la bandota, son pa' mi tonceta Dicen cumbia, huepa Huepa, huepa Sale, sale, sale Pon la mano arriba, lleno de esteriólogo Pon la mano arriba, lleno de esteriólogo Vamos arriba, vamos bailando Con un seriólogo, vamos reportando Actímate, actímate, sale Mira hacia adelante, mira hacia atrás Sonido de esteriólogo Ya va a tocar, sonido de esteriólogo Se va a cristal Huepa, 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 huepa ¡Vale! ¡Viene famoso! ¡Échale esa baza, pa! Me agarró tragando de la vuelta ¡Viene manchito perro, papá! ¡Viene manchito! ¡Viene así! ¡Que se masive la banda! ¡Va la bandota de libres! ¡Viene para quejo! ¡Viene para pa' y ver! ¡El bando! ¡Viene para ese volar! ¡Ve 66, viene pa' que pito! ¡Va la bandota! ¡Mosos, mozos! ¡Junior, junior, junior! Con el grito ¡El grito de guerra, papá! ¡Pero no se motiven los mozos! Con el grito ¡El grito de batalla! ¡Viene para delante de la papá! Sonido famoso Se va a tocar ¡Viene poderosa! ¡Ya va a dictar! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fan, pan, pan! ¡Y todos los chabacos! ¡Locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Ya venimos ya te ramos! ¡Los chabacos locos! ¡Siempre reportamos a Ema Sánchez! ¡El Náxenys! ¡Está borra dos veces guantos por ese brushy! ¡El Cicario tiene calacas! ¡El Chilín ha geilado y a choque! ¡Y todas las bandota con fie cs ¡Tá allez! ¡El Rubénš! ¡Ddfán Almonte! ¡Y todos los chabacos! ¡D bess为! todos los 3 encerra sin subvención sus hijos bee ele pipriciciel el burro el rojo a el cabezo y yo paso este paio . . . ya llego enferraby y el sonido ya amor 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 , moi mo , ese calacas elisa Ya llegó, ya lo dijo Alex Lora Está tocando la raciata Concedido famoso El famoso tito y el maloje Que buscaba cuero en cuero El lujo Y todo el abandón con pie Viene mi compadre este de lado Viene mi compadre este de lado Alex Lora Tiene que el sabor Tiene que el sabor Vamos Sale Puntia huepa Venga compadre Toto Este amigo Toto Lalo Bonito Paco Metida Siempre Siempre Traficante ¡Sale! Tomate y siempre Hasta el teto Las calas Bebé El burro Tomas Tomas Vamoso Con la pala arriba Quiero hacer serio lobo Con la pala arriba Quiero hacer serio lobo Manos Arriba Vamos Seguirando Por el sueño lobo Vamos Reposando Motívate 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 Huepa Huepa ¿Cómo dice? Angelito Plus San Pablo Z Señor Todos mis aislados Los chamacos Moso El Chucky ¿Qué? Un pocho En bachas Tota Tota Ya no se acompaña Zapa Bichoseta Oye Que sabor Cumbia Con sabor Dale Quede Y en el sonido Sonido Famoso Eche las salatas Y este va a ser Con la voz De seros Ojo ¡Papu! 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 Ese perrecho Pequeno Traca Cabeza Felipe Beto Y Alexander Gato Quique Para Estela Esbato Batilla Galatas Camarón Se quedaba Unido Bien ¡Papu! 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 Para el Viper, somos la famosa Roxana Azatepiaca, órale Viper, bueno mis amigos, queremos informarle a la banda